El 13, 14 y 17 de noviembre, los estudiantes de los colegios del Cantón y sectores aledaños medirán sus conocimientos adquiridos en sus aulas de clases, al ser partícipe de la undécima edición de las Olimpiadas Intercolegiales Olas 2014. Un evento que se ha convertido en un ícono a nivel académico de los colegios de la ciudad de Milagro y cantonas aledaños. Olas significa un medidor gratuito, digamos así, entre comillas, para que las instituciones secundarias de esta manera puedan evidenciar cómo van sus avances académicos en las aulas de clases. El concurso es un concurso que nunca ha tenido un fin de lucro, más bien ha sido una aportación por parte de la UNEM hacia la comunidad. Bueno, el evento en sí está segmentado en tres áreas específicas. El área académica, que es lo que es matemáticas, física, química, inglés, historia del Ecuador, utilitarios, son asignaturas en las cuales se mide los conocimientos de esas áreas específicamente, mediante pruebas objetivas, mediante pruebas evidenciadas en el computador, como en el caso de utilitarios. El área cultural tenemos enfocada a lo que es canto, música nacional, y lo que es pintura artística. Ahí damos énfasis a lo nuestro, en lo que es el canto, en lo que es pintura. Es algo muy simpático porque en ese mismo momento los chicos tienen un laxo de un tiempo bastante grande para que realicen su obra de arte. Luego viene el jurado calificador a revisar cuál es el mejor. Y el área deportiva, que tenemos dos disciplinas, lo que es ajedrez y lo que es tenis de mesa. Después del evento, el siguiente lunes, tenemos el acto solemne de la premiación, en el cual se entrega, más allá de una medalla metálica y un diploma, se le da un premio especial para cada uno de los ganadores. Y luego, después de eso, entre los ganadores de medallas de oro, plata y bronce, se sortean públicamente tablets, impresoras multifunción, ya premios un poco más grandes. Todos los premios son premios también enfocados a la parte académica. Bueno, hasta ahorita tenemos confirmada la presencia de ocho colegios. Todavía las inscripciones están habilitadas hasta la próxima semana, hasta el día martes. El día jueves 13, viernes 14 y lunes 17 de noviembre es en sí el desarrollo del evento de las olas. Con cámaras de Leonardo Díaz, para UNEMY TV, reportó Jairo Suque.